Buenos días desde el canal de Stormalert. Harold ya ha alcanzado la categoría 5. Se prevé que no dure mucho en esta categoría. Estas son las características de Harold. Harold tiene una presión de 917 milibares. Se dirige hacia el sureste con una velocidad de 7 ms por hora que en kilómetros sería 11 km por hora. Y tiene vientos de 165 ms por hora que en kilómetros serían 265 km por hora. Como podemos ver en el modelo, es posible que Harold se mantenga en la categoría 5 hasta mañana. Pero a partir de la tarde de mañana bajará a categoría 4 y seguidamente bajará a la categoría 3. Afectando a su paso a las islas de Fiji mínimamente. Los modelos de previsión se mantienen igual que los de ayer. Aún sigue esa posibilidad de que pueda ir a aguas más cálidas otra vez y poder reforzarse. Pero como ya dije, es una única posibilidad así que tampoco hay que tenerla demasiado en cuenta. De momento Harold se mantiene en aguas de entre 28 y 30 grados. Lo cual está favoreciendo para seguir desarrollándose. En la escala de destrucción potencial de ciclón o CDPS Stage. Hoy tiene un CDPS de 6 igual que los días anteriores. Sigue estando en la escala de Devastador. En las islas Vanuatu se siguen manteniendo las alertas rojas por ciclón tropical. Y en Fiji las alertas amarillas por ciclón tropical. Ahora mismo Harold ha impactado directamente en la isla de Pentecost. Gracias por ver el vídeo. Toda la gente que está ahora mismo en las islas Vanuatu. Sobre todo en Pentecost que se mantenga salvo en sus casas. Ya que están pasando ahora mismo el peor momento en el ciclón. Y para la otra gente que se mantenga en casa debido al virus. Y a ver si podemos parar esto. Bueno, no tengo nada más que decir. Así que nos vemos en el siguiente vídeo informativo. ¡Gracias!